Mucho antes de que viéramos la actuación transformadora de Chris Evans como Steve Rogers, el Capitán América, y antes del cameo polémico de John Krasinski como el Señor Fantástico en Doctor Strange 2, hubo un equipo de héroes que siguió el éxito de películas como X-Men y Spider-Man de Sam Raimi. Inspirados en el primer supergrupo de Marvel, este equipo, esta familia, nunca alcanzó su verdadero potencial en live action. Así que ahora los saludo a ustedes, creyentes. Mientras Marvel se acerca a finalmente descifrar qué hacer con su equipo de superhéroes más antiguo, en Jobloy en español continuamos revisitando películas de antes del MCU y analizándolas como las ratas de laboratorio cinematográficas que realmente son. Hoy nos deleitamos con la película Curse y completamente loca que llegó como una tormenta a los cines en 2005. ¿Entienden? Tormenta, como Storm en inglés. Los Cuatro Fantásticos es una película que transforma a una familia de científicos disfuncionales en una máquina bien aceitada que se une para derrotar a una de las mayores amenazas de Marvel Comics, pero ¿fue Fantastic Four realmente tan fantástica? Bueno, vamos a descubrirlo en este episodio de Marvel. Revisitamos. Los Cuatro Fantásticos de 2005 fue dirigida por Tim Story, conocido por Barbershop, y sigue los orígenes de Reed Richards, Sue y Johnny Storm y Ben Grimm, mientras descubren la naturaleza de sus nuevos superpoderes después de que un accidente espacial los deje elástico, flameante, invisible y, bueno, lo que sea esa cosa. Pero cuando el equipo descubre los motivos malvados de su amigo y benefactor, el Dr. Victor Von Doom, deben encontrar una manera de perfeccionar sus habilidades y usarlas para derrotar a Doom y salvarse unos a otros de la destrucción inminente. Ahora bien, por supuesto, esta no era la primera vez que veíamos a esa familia en acción en vivo. De hecho, esta es la segunda aparición del equipo después de la muy memeada y siempre buscada película de los Cuatro Fantásticos que Hollywood intentó destruir en el 94. Pero como esta película se considera inédita a pesar de estar disponible en su forma original sin terminar en línea, esta entrega de 2005 sirve como la primera corrida técnica en cines basada en la serie de cómics del mismo nombre. Los Cuatro Fantásticos fueron creados originalmente por Stan Lee y Jack Kirby en 1961, son reconocidos como el primer supergrupo de Marvel Comics y han permanecido como un elemento básico del legado de Marvel desde entonces. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué los Cuatro Fantásticos no han tenido tanto éxito en la pantalla grande como en las páginas de los cómics? Bueno, una cosa es segura. 20th Century Fox esperaba que esta película fuera un éxito. Con un presupuesto de 100 millones, está claro que la película estaba destinada a tener el mismo nivel de fanáticos que Spider-Man y Spider-Man 2 y dada la recaudación de taquilla de 333 millones, parecía que este nivel de éxito era inminente. Sin embargo, la respuesta de la crítica a la película cuenta una historia diferente. Más sobre eso en un momento, pero por ahora, pongámonos Play en Fantastic Four de 2005. Ah, pero ¿sabes qué? También sería fantástico darle me gusta a este video y suscribirte a Joblo para obtener el mejor contenido de películas. Bueno, vamos, ahora sí. Fantastic Four no pierde tiempo en llegar a las travesuras de los superpoderes. La película rápidamente nos presenta a Reed Richards, interpretado por Lone Gruffert, y Ben Grimm, interpretado por Michael Chiklis. Mientras intentan vender su idea de un viaje espacial por la ciudad a cualquiera que pueda darles un cheque, la pareja se encuentra presentando su idea a Victor Von Doom, un excompañero de clase y colaborador suyo, interpretado por Julian McMahon, y Sue Storm, interpretada por Jessica Alba, exnovia de Reed. Una vez que Victor acepta financiar su viaje para la investigación de Reed, el equipo se completa con la introducción de Johnny Storm, interpretado por Chris Evans. Es el hermano menor de Sue, un modelito playboy engreído, lo completamente opuesto a su papel del Capitán América en el MCU, pero por no decir nada más. El casting de Reed, Ben y Victor se siente muy fiel a los cómics, y a pesar de que esta película recibió muchas críticas merecidas, debo admitir que estos tres personajes se parecen mucho a los personajes de los cómics en los que están basados. De hecho, se rumoreaba, y desde entonces se confirmó, que las opciones originales para el elenco eran muy diferentes a la alineación que terminamos obteniendo. Originalmente, Alexis Dennis de Buffy la Casa Vampiro se interpretaría a Reed y se uniría a actores como Paul Walker como Johnny, Johnny C. Reilly como Ben Grimm y Charlize Theron y Jude Law como Sue y Victor respectivamente. Si bien la elección original del reparto no carecía de estrellas, estoy bastante contento con el reparto que terminamos teniendo. Bueno, en los primeros 15 minutos de esta película, el equipo, ahora acompañado por Victor, ya está a bordo de una nave espacial y se dirige hacia el ojo de una lluvia de meteoritos cuando un error de cálculo de Reed deja a cada uno de ellos vulnerable a la tormenta, y de paso dotados de superpoderes. Curiosamente, al volver a ver esta película, está bastante claro que los poderes otorgados a los cuatro fantásticos y Doom son un reflejo de sus rasgos de carácter individuales. Y déjame explicarte, Reed Richards, también conocido como el Señor Fantástico, siempre se esfuerza demasiado en su trabajo y trata de estirar su tiempo y sus capacidades, por lo que la tormenta le dio la habilidad de estirar físicamente su piel. Sue Storm, o la chica invisible, se siente invisible e ignorada por Reed, por lo que recibe el don de la invisibilidad física y la capacidad de generar un campo de fuerza para protegerse, lo que habla de su fachada reservada. Johnny Storm, o la antorcha humana, es un impulsivo con una afinidad por la velocidad y el riesgo, así que, ¿qué puede hacer? Pues literalmente, calentarse y volar. Ahora bien, Ben es la roca del equipo, por lo que se ha convertido en una mole de roca naranja casi indestructible, conocido como la mole. Luego tenemos a Victor Von Doom, o Doctor Doom, que es vanidoso y está obsesionado con su apariencia física, además de tener un hambre interminable de poder y control. Entonces, ¿qué le hace la tormenta? Se vuelve físicamente destrozado y desfigurado, al mismo tiempo que tiene la capacidad de absorber energía real de la electricidad. Esta es una forma genial de infundir la habilidad de cada personaje con los aspectos más destacados de su personalidad, y a muchos nos gusta. Después de despertar de una siesta inducida por la tormenta, el equipo comienza a notar diferentes síntomas que se presentan, lo que da inicio a la verdadera aventura de esta movie. Reed, Sue, Ben y Johnny ahora navegan la vida en el laboratorio casero de Reed en el icónico edificio Baxter, mientras intentan comprender sus poderes y revertirlos. Verás, uno de los principales conflictos de esta película es el trágico impacto que la tormenta tiene en Ben, mientras que los demás miembros del equipo pueden activar y desactivar sus poderes esa voluntad. Ben está atrapado como un horrible monstruo de roca naranja y no puede volver a su forma original. Esto hace que la prometida completamente superficial de Ben, Debbie, lo abandone mientras que todos los demás en la ciudad parecen tenerle miedo. Ahora bien, mientras Reed y sus amigos trabajan en una supuesta cura para sus poderes, Víctor se alimenta de ese poder y se venga de los empresarios que lo obligaron a salir de su compañía después de que su imagen pública se viera arrastrada por el barro tras el accidente espacial financiado por su propia empresa. En cierto modo, aquí hay dos historias en desarrollo. Está la historia de los Cuatro Fantásticos tratando de descifrar su nueva dinámica y responsabilidades como superhéroes. Y luego está la historia de Víctor, que narra la eventual caída en la locura de un hombre hambriento de poder. Desde ya podemos ver hacia dónde va esta película. Mientras dirigía a Team Story, hacía referencias constantes al material de los cómics de los Cuatro Fantásticos, ya que se decía que era un gran fanático. Y esta película está llena de easter eggs y pequeños guiños que solo los verdaderos fanáticos captarían. Un tuit de fan años más tarde señaló a una revista que se ve en la película que llama la atención sobre el casting de James Marsden y Rebecca Romich como Cyclops y Mystique, algo que los fanáticos realmente presenciarían en X-Men The Last Stand unos años más adelante. Ahora bien, en términos de precisión del cómic, esta película hace un gran trabajo al capturar cosas como el enfoque incómodo de Reed en su relación con Sue, así como la falta de responsabilidad personal de Johnny y su personalidad extravagante. Sin embargo, debo decir que la película también encaja definitivamente en esa idea de que Marvel siempre se ha esforzado demasiado por explicar los detalles más mundanos. Por ejemplo, esta película le da a Reed sus icónicas sienes grises como parte de su mutación. ¿Pero por qué simplemente podían haber dejado el pelo gris a los lados? No creo que a nadie le hubiera importado. Pero bueno, una vez que el equipo ha aprendido a usar sus poderes correctamente, vemos a Johnny comportarse como un niño rico malcriado cuyos poderes sólo alimentan su ego, mientras que Reed y Sue los usan con moderación y sólo cuando se considera seguro y Ben está esperando, no con mucha paciencia, a que Reed construya una máquina que promete una cura. También tenemos dos montajes diferentes que muestran al equipo usando sus poderes para varias pruebas, así como para usarlos en su vida cotidiana. Los montajes son definitivamente divertidos y es encantador ver a nuestros actores interactuar con los poderes de los demás de una manera ligera y cómica. Las cosas se ponen serias en un momento dado, una vez que Víctor aprende a canalizar su poder y comienza a ejecutar su plan para eliminar a los cuatro fantásticos. Verán, Víctor cree que la tormenta los convirtió de personas normales a dioses y prefiere matar a sus compañeros antes de sacrificar su búsqueda del poder definitivo. Esto es un clásico de Dr. Doom, por supuesto, pero en esta película está un poco crudo para mi gusto. Ben se separa del equipo por un tiempo y es tratado como un monstruo por algunos y como un héroe por otros. Cuando Ben va a un bar que solía frecuentar, conoce a Alicia, una mujer ciega y empática que no tiene miedo de la apariencia física de Ben. Oye, ciega o no, me alegra que alguien finalmente le haya dado un poco de amor a nuestro chico. Ella también se interesa inmediatamente por Ben y de hecho esta mujer actúa rápido y lo conquista casi de inmediato, a pesar de ser un completo desconocido para ella. Víctor está vigilando el equipo para asegurarse de que Reed no encuentre ninguna cura y comienza a tratar de eliminarlos uno por uno. Hay diálogos muy ridículos en esta sección de la película donde Víctor explica todo su plan en voz alta mientras mira las imágenes de vigilancia, estando solo en su oficina. Esto te saca de la película varias veces y simplemente no tiene sentido que este tipo esté desglosando su plan para destruir a nuestros héroes ante una audiencia inexistente. Bueno, Víctor usa sus poderes naturales de manipulación para convencer a Ben de que Reed no está interesado en curarlos y luego usa sus poderes reales para revertir a Ben a su forma humana menos poderosa. Esto, por supuesto, lo gana temporalmente. Luego, Víctor intenta neutralizar y destruir a los tres miembros restantes del equipo con cosas como misiles teledirigidos, una congelación instantánea y, por supuesto, fuerza bruta. Cuando Ben se da cuenta de lo que Víctor está tratando de hacer, se vuelve a convertir en esa mole y se aparece para ayudar a su familia. De hecho, disfruté esa parte de la película justo antes del conflicto final. Muestra la aceptación y el sacrificio que Ben está dispuesto a hacer para salvar a sus amigos. Esto refuerza el tema más importante para cualquier pieza de los cuatro fantásticos. Son una familia. Ahí, el grupo trabaja en conjunto para derrotar a Doom usando una combinación de sus superpoderes y también su propia destreza mental, ya que pueden someter al Dr. Doom usando ciencia simple. Teniendo en cuenta que esta película se estrenó poco después de Daredevil y X2, sería perdonable esperar una historia más oscura y zombea, pero para muchas personas estuvo bien ver una película de superhéroes que tuviera un tono más clásico y ligero, que se sintiera más como un cómic y menos como una telenovela. Sin embargo, los fanáticos de los cómics, los fanáticos del cine y los críticos en general se sintieron decepcionados por esta película apta para toda la familia que fue ampliamente criticada tras su lanzamiento en verano de 2005. La película, por supuesto, dejó la puerta abierta para una secuela al mostrar a Dr. Doom cautivo siendo transportado de regreso a su ciudad natal, Latveria, mientras los cuatro fantásticos celebran su éxito como los mejores científicos con superpoderes de Nueva York. ¿Ven? Encuentra el amor en Alicia, Sue y Reed se comprometen. ¿Y Johnny? Bueno, ya sabes cómo es Johnny. Los cuatro fantásticos se estrenó el 8 de julio de 2005 y rápidamente alcanzó el primer puesto de taquilla con una recaudación de 56,1 millones de dólares en su primer fin de semana. A pesar de recaudar suficiente dinero como para sugerir que la película fuera un éxito, el público no quedó tan impresionado. La película fue recibida de manera negativa en general y actualmente tiene una puntuación de 28% en Rotten Tomatoes si es que te interesan ese tipo de cosas. Y la respuesta de la crítica tampoco fue muy entusiasta, algunos calificándola de insípida y con actuaciones mediocres. Pero a Hollywood no pareció importarle ya que dieron luz verde a la secuela de Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer, y pudieron lograr que el mismo equipo repitiera sus papeles. Esta película se aleja aún más del material original y es una entrega aún menos impresionante en esta extraña y casi olvidada saga, pero estoy seguro de que hablaremos de todo eso muy pronto. En lo personal, podemos estar de acuerdo en que la película no tiene el mismo nivel de finura que esperaríamos de una propiedad intelectual tan querida y con una fuente tan rica en material. Pero también es cierto que esta película es lo más cercano que hemos llegado a una película en live action de los cuatro fantásticos aceptable. Ya sea que estés esperando una posible versión del MCU con John Krasinski, o seas como yo y solo estés buscando algo a lo que aferrarte. Es seguro decir que tenemos grandes expectativas puestas en Kevin Feige para que nos entregue algo especial en el MCU. Y mientras esperamos eso, tenemos muchas películas en la cápsula del tiempo pre-MCU para desenterrar y redescubrir y enamorarnos o desenamorarnos de ellas. Pero mientras tanto, iré a teñirme mis sienes de gris y probarme una trusa nueva azul que compré. Así que, ¡vamos en el próximo episodio de Marvel revisitado! ¡Ay, pero espera, espera! Antes de despedirnos, cuéntanos qué piensas de esta película. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál fue tu personaje favorito si es que lo tienes? Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!